Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta sesión. Con fundamento lo establecido en los artículos 59, 63 y 65 del Reglamento Interno del Consejo de la Alcaldía Escapotzalco para el periodo 2021-2024, damos formal inicio a la trigésima sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos. Agradezco la presencia de la concejal Maribel Yasmín Zúñiga Hernández. Asimismo, agradezco la presencia de la licenciada Darlet Serpa Serrano, directora ejecutiva de Igualdad y Derechos Humanos en la Alcaldía Escapotzalco. Cedo el uso de la palabra la concejal Yasmín Zúñiga para el pase de lista. Buenas tardes a todos y a todas. Por instrucciones de la presidencia, iniciaremos con el pase de lista. Presidenta Mariana Salazar Camacho. Presente. Integrante la de la voz, Maribel Jazmín Zúñiga Hernández. Presente. El secretario quiere que se le descuente el día, por eso no vino a trabajar. Presidenta, le informo que existe el corum legal para esta sesión. Muchas gracias, concejal. Proceda, por favor, con la lectura del orden del día para someterlo a consideración. Presidenta, el orden del día es el siguiente. Punto número uno, lista de asistencia y en su caso declaración del corum. Punto número dos, lectura y aprobación, en su caso, el orden del día. Punto número tres, reporte de actividades realizadas durante el mes de mayo, presentado por la directora ejecutiva de Derechos Humanos de Igualdad, la licenciada Darleth Serpa Serrano. Punto número cuatro, asuntos generales. Y punto número cinco, es clausura. Muchísimas gracias, concejal. Le pido, por favor, proceda con la votación correspondiente. Los que estén por la aprobación del orden del día, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, concejal. Continuemos con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el reporte de actividades realizadas durante el mes de mayo, presentado por la directora ejecutiva de Derechos Humanos de Igualdad, la licenciada Darleth Serpa Serrano, por lo que le cedemos el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Pues, les comento, este mes de mayo que se está reportando, ha sido un poco más de actividad política al exterior, por lo cual hemos recibido diversas circulares reiterativas en cuidar las actividades que se hacen, más como lo que nosotros hacemos de atención hacia el público exterior, por lo cual se han reducido bastante nuestras actividades. Sin embargo, continuamos con nuestras jornadas de asistencia, atención pública para los temas de prevención de la violencia y perspectiva de género, así como defensa de los derechos humanos. Durante este mes de mayo, nos han invitado a participar a la jornada de transparencia que realizó el INFO Ciudad de México, aquí en las instalaciones del SINA, donde estuvimos participando. Les cuento que de todas las jornadas, la alcaldía es Capotzalco y lo podrá precisar mejor el área de transparencia en sus informes que rende ante este consejo. Somos la única alcaldía que ha participado en todas las jornadas que se le han invitado. Es un esfuerzo conjunto con el área de transparencia, precisamente porque ellos también están convencidos que un ciudadano desde pequeño, al ser informado, al conocer sus derechos y obligaciones, pues va a ser un adulto informado de grande. Y pues como ya lo venían haciendo en estas jornadas de transparencia, pues participan diversas alcaldías, diversos espacios públicos y entonces es muy importante también asistir a estos espacios, porque no sabemos cuándo vamos a encontrar a alguien que pueda necesitar la información que nosotros llevamos en materia de derechos humanos o en materia de prevención de la violencia de género. Entonces, es muy importante constatar. Recuerden que en estas actividades, pues generalmente llevamos lo que son nuestras actividades lúdicas, nuestro mega serpientes y escaleras, que tiene un gran éxito. También llevamos mucho lo que es la OCA feminista, que a la gente les gusta jugar mucho, tanto la versión mini de escritorio como la versión en grande, entonces es muy importante. También la Comisión de Derechos Humanos nos ha invitado a participar este mes en una jornada conjunta donde hemos estado junto con precisamente la Comisión, el Consejo Ciudadano, dando atención jurídica, psicológica y pues nosotros con nuestras actividades lúdicas recreativas. Es muy importante destacar que el hacer las actividades lúdicas recreativas fomentan en la familia precisamente el que el ser humano cambie su estado de ánimo y así poder abrir una brecha para poder hablar de los temas que ellos necesitan, comunicarnos o poder pedir la información que necesitan. Generalmente ha sido muy reiterativo que estas actividades nos han ayudado mucho y es una de las actividades más solicitadas, nuestro taller de estampado, nuestro taller de flores y eso se combina con los cursos, talleres y actividades que hacemos todas las instancias. Entonces, continuamos con ellos para que puedan seguir siendo parte de nuestra actividad integral. Por este mes también se han reducido a nueve exposiciones de mujeres que inspiran, ya cerrando este mes de mayo con esta actividad, en nueve espacios que tuvimos, por ya ser un periodo suficiente para dar a conocer a la ciudadanía este proyecto, ya en próximos meses pues generaremos otras actividades conforme a las actividades calendario que están manifestadas en materia de derechos humanos y género. Por parte de la Jus de Desarrollo Integral de la Mujer, este mes de mayo también recibimos una mujer con un niño y una niña, entonces es importante pues dar seguimiento a todo esto. También la mujer, ella sí estuvo un tiempo que debe ser, el de cinco días, se canalizó oportunamente a una casa refugio para proteger su integridad y la de sus menores, donde va a seguir recibiendo la atención jurídica, psicológica y el empoderamiento para que ella pueda desarrollarse más ampliamente en adelante y no vuelva a sufrir esta violencia. Como les hemos dicho, es un trabajo integral y, por ejemplo, se ha reiterado el hecho de preguntar que si recibiríamos mascotas en nuestra casa de emergencia. A ver, yo les quiero poner los pies en la tierra a los ciudadanos. Una persona cuando está viviendo un episodio violento, lo que busca es resguardarse él y resguardar a los menores, si bien hoy en día tenemos mucho afecto por nuestras mascotas. Cuando tú vives una situación de violencia, no te vas a llevar a tu perrito, lo que te vas a procurar por sacar es a tu hijo, que es el que más te importa. Incluso nosotros hemos tenido mujeres en casa con la ayuda del Centro de Justicia para ir a recoger a otros menores que se quedaron en el espacio violento. Entonces, no crean que porque la casa no tiene las condiciones para recibir a un animalito y que en este caso nosotros pediríamos a nuestro Centro de Control Canino que nos apoye con esta actividad, no existan. A ver, tenemos que ser realistas. Cuando uno está en una situación de peligro, de verdad no va a pensar uno si se llevó al perrito, al pescado, al gatito o a cualquier animal de compañía que tengamos en casa. Lo que primero quieres es ponerte y evitar ese riesgo, es hacia ti. Y una mamá, una madre de familia que está viviendo una situación violenta, pues le preocupa más llevarse a su niño. Y además, cuando estas mujeres salen de sus domicilios, no es que se van a salir y van a planear, ¡ay, me voy a ir y me voy a escapar! No, es una situación en la que inmediatamente cuando ellas ven la oportunidad, salen de estos domicilios donde son violentadas y agarran el mínimo de sus pertenencias, lo que puedan. ¿Por qué? Porque imagínense cómo va a salir una señora con 50 maletas y todas las cosas, además hoy tenemos mucho apego a nuestras mascotas y no vamos a llevar, ¡ay, la cama del perro! ¡ay, las croquetas del perro! No, es debida de tal importancia, porque incluso nos hacían esta solicitud vía transparencia, que si recibimos mascotas, a ver, yo creo que las personas que están pensando en esto, de verdad no han vivido una situación violenta o no conocen el detrás de… y agreden, solicitando este tipo de preguntas, a ver, lo primero que debe de preferir son los derechos de las personas, de mantener la dignidad de la persona humana y no dignificar los derechos de las mascotas, que hoy en día sí tienen derechos, pero no es lo mismo proteger la integridad de una persona a proteger la integridad de una mascota, que son diferentes ámbitos de competencia, pero es más riesgoso perder una vida humana a una vida animal. Entonces, tenemos que tener la conciencia de cómo es esta actividad para no salir al público a hacer este tipo de manifestaciones, porque de verdad no conocen el tema. De verdad, cuando nuestra patrulla violeta va a recoger a una persona que se encuentra en un momento de violencia, lo último que piensan es en llevarse a su mascota, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que tener la conciencia que todas las instituciones públicas y privadas, el primer derecho y primigenio, conforme nuestra Carta Magna, es cuidar y prevenir, vigilar la dignidad de la persona humana para que éstas no vivan en una situación de violencia. Y después, obviamente, sí ya hoy en día existen leyes de protección animal, entonces, que nos permiten ayudar a rescatar a las mascotas, incluso creo que, consejal, ustedes apoyaron junto con el área de desarrollo social, a rescatar a unas mascotas. Entonces, creo que debemos separar cuando sí es una violencia hacia las personas y cuando es una violencia hacia un animalito. Entonces, volvemos a insistir, tenemos esa prevalencia de que sí existe esa… pues hoy el amor hacia nuestras mascotas y que tienen un derecho, sin embargo, lo primigenio es defender y procurar la vida y la integridad de las personas humanas. Ya después entraremos en otra perspectiva, en otro análisis, donde defenderemos los derechos de los animales y eso será cuestión de otro análisis, pero sí hay que tener mucha esta atención. Para este mes, pues también continuamos con nuestra atención jurídica y psicológica. Ya estamos por cerrar casi los grupos que venían siendo atendidos, entonces, al total de este trimestre hemos atendido a 41 personas que ya están por cerrar sus sesiones de atención psicológica y pues la asesoría jurídica se mantiene atendiendo alrededor de unas 45 personas, que son las que vienen a las jornadas, que continuamos teniendo de miércoles ciudadano y otras cuantas que son las que se acercan el día a día a las instalaciones de esta alcaldía y que junto con el área jurídica, pues les damos un seguimiento a las mismas. Asimismo, pues continuamos nuestros talleres de escuelas y redes seguras, principalmente por los temas de bullying, ciberacoso para niñas, niños, adolescentes y padres de familia. Para este mes estuvimos en la secundaria 108, la 50, la 55, la 174, la 62 y la 25. Entonces, continuamos atendiendo a esta población, dando un total de 1.800 personas capacitadas y como ya los había mencionado, en el mes de marzo, sí hay chicos que se nos siguen acercando o siguen señalando, pues precisamente quiénes son los agresores del clase. Entonces, pues aquí es una actividad integral, nosotros no podemos hacer una denuncia como tal, pero sí podemos acercarles la atención jurídica y psicológica a las escuelas para que podamos hacer una canalización integral. Incluso la Comisión de Derechos Humanos, la sede de aquí de Azcapotzalco, ha tenido bien dar el apoyo y seguimiento a estas circunstancias para que puedan seguir enfatizándose. Entonces, hay que seguir continuando con la prevención como parte fundamental de las facultades que tenemos como alcaldía y pues que sepa la ciudadanía que aquí mantenemos el listado de cursos, talleres y actividades para prevención de la violencia y tener un manejo mejor de nuestros derechos humanos. Les comentaba yo en meses anteriores que hemos hecho una canalización de nuestros grupos 1, 2 y del curso de lenguaje de señas y este mes vamos a concluir el grupo 3. O sea, ya regularizamos a todos los que se acreditaron en nivel 1, nivel 2, hicimos su regularización como se los comentamos y ahorita estamos sacando a todos los que tienen nivel 3. Entonces, este mes de mayo concluye el nivel 3 para que sigamos avanzando, nos faltan dos niveles para concluir el nivel básico y que esto les permita a la ciudadanía pues tener mejor acceso al lenguaje de señas mexicanos para que puedan tener a la ciudadanía apoyando en estas actividades. Continuamos siendo invitados también por el Consejo Ciudadano a realizar los talleres de lectura con adultos mayores, ahí tenemos un grupo de 12 adultos mayores y continuamos también con nuestras actividades de Consejo Técnicos, ahí nada más se ha reducido el grupo a 8 menores y también estamos generando un taller de envejecimiento digno. Este taller también es un grupo muy reducido, sin embargo, le permite a los ciudadanos generar y evitarse los miedos a ser apartado por su edad, a tener una mejor interacción con otras personas y reforzar sus valores y principios para que estos puedan ayudar a las personas. Este también es un grupo reducido que nos invitó el Consejo Ciudadano a participar con ellos y entonces pues hay que seguir reforzando estas actividades interinstitucionales para que fomentemos, como lo he dicho, el desarrollo integral de la familia, quisiéramos tener más espacios, pero sin embargo, por cuestiones se ha reducido un poco la actividad y también pues seguiremos invitando a la ciudadanía. En cuanto acabe la veda electoral, que ya será en los próximos días de junio, pues ahora sí ya el área de comunicación social hará una extensa invitación a los talleres, actividades que estamos realizando y que con ellos se pueda integrar más comunidad de Escapotzalco a estos talleres, ya sea con nosotros o con el Consejo Ciudadano. Estas serían las actividades que realizamos durante el mes de mayo. Continuamos trabajando, les digo, con perspectiva de género, con el fortalecimiento de nuestros derechos y la prevención de la violencia y que esto nos permita seguir adelante. Es cuanto. Muchísimas gracias, licenciada. Híjole, sí me quedé impactada con la pregunta que le llegan a hacer de lo de las mascotas. Es increíble que la gente a estas alturas no se dé cuenta de la magnitud, de lo delicado que es una persona que se tenga que escapar de su casa para salvar su vida, que muchas veces dicen, mi hijo no sufre violencia, la que sufre violencia soy yo, y yo como mujer tengo que escapar. Y son juzgadas, malas madres, malas todos, pero no medimos que es una mujer que sé, si no me voy de aquí, no voy a vivir. Y todavía vengan a hacer un comentario de, ¿y me puede llevar a las mascotas? O sea, las pueden llevar, las reciben. No van de vacaciones, las mujeres van a casas de resguardo donde no pueden salir porque, es más, ni siquiera pueden ir a casa de un familiar porque siguen estando en riesgo. Tienen que ocultarse literalmente estas mujeres y con sus hijos ocultarse para salvaguardar su vida y hagan esas preguntas. O sea, es increíble que la gente, de verdad me sorprendió, que le hagan esa pregunta de, ¿y se puede llevar al perrito? Ay no, de verdad que mal estamos como sociedad, no juzgamos esas mujeres, es un segundo como dicen, este hombre que resulta que se va aquí a la tienda y córrele y lo que encuentres, muchas veces ni ropa, ni sus papeles se llevan, ni sus documentos principales, que van a andar pensando. Y luego, dice una persona que, digo, yo tengo mis mascotas y las adoro y todo, pero estamos hablando de la vida de una persona, qué triste de verdad. Muchas gracias, presidenta. Creo que la gente no dimensiona, aquí el problema es que no dimensionan que la casa de emergencia, porque lo llegué a ver en redes sociales, no es un lugar para que vayas porque no tienes casa, no es un lugar para que vayas porque tu marido te corrió de tu casa, es un lugar al que corres porque o te sales o te mueres, porque la gente que llega ahí y la del licenciada lo ha dicho cada que viene, es la última instancia a la cual recurres, porque ya puedes ser una posible víctima de feminicidio. No es… me enojé con mi mamá y como ya no le hablo, voy a correr a la casa de emergencia con mis gatos y mis perros y mi novio. Es un lugar al que… es la última oportunidad que tienes antes de que alguien llegue y te desviva, esa es la realidad. Entonces, en ese momento no piensas en tu perro, en tu gato, piensas en agarrar la mano de tu hijo y salir corriendo. Y no… y como bien lo dice la consejada, no puedes ir con tu mamá, no puedes ir con no, porque al final del día el agresor vive contigo y el agresor sabe dónde te vas a ir a esconder. Ese es el último recurso que tiene una mujer antes de ser una víctima de feminicidio y no vas a empacar tus maletas tres días antes y no vas a ver a dónde metes tu refri y no vas a buscar un camión para que se lleve tu cama. Vas a agarrar lo que tengas en la mano y vas a salvar tu vida. Esa es la diferencia y creo que la gente no ha terminado de entender cuál es la función, porque dicen, ¿cómo es posible que no tengas mujeres en la casa de emergencia este mes? Si allá afuera hay mucha violencia, claro, pero no toda la violencia llega al término de ser un posible feminicidio, de que por esa violencia llega al grado en el cual te pueden quitar la vida en cualquier momento. Esa es la diferencia entre me pega, me grita, me maltrata, no me da gasto, a me va a matar y va a matar a mis hijos. O ya me amenazó con matarme, o ya lo intentó y no pudo. Entonces, esa es la parte que todavía no terminamos de entender, de decir por qué se llega a ese caso, por qué se tienen esas casas, esa casa no debería existir, porque la palabra feminicidio no debería existir tampoco. Pero bueno, ya se da, ya está aquí, está la casa y se le tiene que dar el uso que la casa necesita. Allá afuera hay refugios donde sí te puedes llevar a tu perro, donde sí te puedes llevar a tu hijo, por X o Y situaciones, pero esa en específico es porque ya estás a punto de ser una víctima de feminicidio o porque tus hijos están también en ese riesgo. Y la gente tiene que entender que para eso es una casa de emergencia, no es una instancia, no es un hotel, no es un lugar donde puedas pasar dos, tres días, se te pasa el coraje y regresas a tu casa. No, 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 es tu última oportunidad. Ya no tienes más hacia dónde correr que la persona que te está agrediendo lo deje de hacer y ya de ahí es todo un proceso, no nada más es llegar y rescátame, es todo el proceso que la víctima tiene que seguir para poder llegar a la casa y ser resguardada. Y luego de ahí hay otro proceso, no nada más llegar a la casa y ya me voy a quedar a vivir aquí por siempre porque aquí voy a estar segura, es todo un proceso que se debe de seguir y creo que la sociedad debería estar enterada de cómo empieza y cómo termina para poder decir realmente, ay, ¿y por qué no se llevó? ¿Qué maldita no se llevó a su perro y se va a morir de hambre porque nadie le va a dar de comer? Pues sí, a lo mejor tu perro se va a morir de hambre en 15 días, pero si tú no te vas, te vas a morir de hambre o no de hambre, te vas a morir de lo que te hagan mañana. Esa es la enorme diferencia que existe entre un refugio y la casa de emergencia que afortunadamente, porque no hay muchas, tenemos aquí en la alcaldía Azcapotzalco. Pues hay que seguir con los programas, hay que seguir con esta capacitación, hay que seguir con los niños y el bullying y el acoso y repito, ojalá que la siguiente administración le dé continuidad a los trabajos que la licenciada Arlet ha llevado a cabo, porque es súper importante, si un niño dice, pues ya nadie… vinieron, me dijeron, pero nunca regresaron, me quedo igual que al principio, hay que darle continuidad a todo lo que pasa en esta área tan sensible y tan importante, pero que no está siendo valorada como debería de ser, porque yo creo que debería ser una dirección muy grande, a mí parece tendría que tener mucho personal, porque la necesidad de allá afuera es muchísima, es muchísima. Presidenta, continuamos con el orden del día, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? Pues sí, como lo decías, nuestro refugio, casa de emergencia, es un refugio especializado para mujeres víctimas de violencia feminicida, violencia extrema, que sepa la comunidad, que hay otra clase de refugios, centros de atención especializada, donde sí puede haber este tipo de atención con mascotas, que son espacios de diferente índole y que cada espacio, cada refugio tiene una constitución diferente. Entonces, por lo tanto, lo que es hacer una atenta invitación a la sociedad o a las mujeres o a las familias que están viviendo una situación violenta, es que primero se acerquen a cualquiera de las instancias con nosotros, se asesoren y de ahí generemos con ellas una ruta. Si ellas no conocen, porque no todos podemos ser expertos en alguna materia, nosotros tenemos los especialistas, están las mujeres apoyándonos a través de las lunas, están nuestras patrullas violetas. Entonces, cada una, somos un eslabón en esta cadena muy importante de la prevención de la violencia y cada espacio tiene una razón de ser y tiene una actividad. Entonces, cuando necesiten conocer cuál es nuestro entorno, entonces mejor les recomiendo que se acerquen a nosotros y ya nosotros les podamos dar la asesoría para decirles qué tipos de espacios hay o desde dónde se pueden ir atendiendo para poder tener un desarrollo adecuado. Entonces, sí como dice la concejal Yasmín, si la gente dice si son muy bajos sus números, sí, de hecho no deberíamos tener este tipo de espacios, pero bueno, hoy en día los tenemos, pero hay que acotarlos a los espacios a lo que verdaderamente deben de hacer y deben de cumplir. Entonces, sin más por el momento, de verdad que toda la ciudadanía está invitada a que si vive cualquier tipo de violencia, se acerque a nosotros y les podamos apoyar con estos trámites para que ellos vivan una vida libre de violencia. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Presidenta, el siguiente punto del orden del día es la cláusula. Gracias, concejal. Habiendo agotados todos los puntos del orden del día y siendo las 14 horas con 42 minutos del día 17 de junio del 2024, se da por concluida la trigésima sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos. Agradezco su presencia. Gracias. 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 Gracias.